No hay que luchar solamente en días determinados. Creemos desde nuestro colectivo Maricas Rurales que tenemos que luchar todos los días. Tenemos que no permitir la tolerancia, tenemos que permitir la aceptación. Ya es hora de que la sociedad sepa quiénes somos, dónde estamos. Somos hermanos, primos, sobrinos, cuñados. No buscamos problemas, buscamos que nos acepten.